¡Un aplauso para el mundo ahí! Bueno, hemos hecho un tema conmemorando la carrera de Gur y como ha sido una pena que nos haya dejado tan pronto pues queríamos compartir este tema totalmente nuevo recién salgado del horno con ustedes pero me gustaría que lo compartiesen con nosotros en el estribillo el estribillo es una cosita muy sencilla simplemente decirlo con la pasión que se merece en un momento como este bueno, sería una cosa así cuando yo diga G-U-R-U decís al unísono ¡GURÚ! ¿Eso sale? ¿Lo intentamos o qué? ¿Lo intentamos? Venga, vamos a ver cómo sale G-U-R-U ¡GURÚ! Bien, pero podría estar mejor G-U-R-U ¡GURÚ! ¡Bien, bien! Tercera vez G-U-R-U ¡GURÚ! ¡Bien! G-U-R-U ¡GURÚ! G-U-R-U ¡G-U-R-U ¡G-U-R-U-R-U ¡G-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U- ¡Suscríbete al canal!